¡Hola, Naranjas! Espero se encuentren muy bien. Hoy les voy a explicar un divertido juego y también una divertida manualidad. Pero primero vamos a empezar por el juego. El juego se llama Dinosaurios a la Cueva. Pero ¿cómo se jugará? ¿Quieren saber? ¡Sí! Muy bien, pero para este juego yo necesito otra persona más. Y tengo una súper invitada, que es mi mamá, y es que me va a ayudar. ¡Hola, Naranjas! Bueno, ¿qué consiste? En que una de los dos va a ser la cueva. Entonces, mi mamá va a ser la cueva y la profe Dani va a ser el dinosaurio. Entonces, ¿de qué consiste? Yo voy a cerrar mis ojitos y la cueva va a decir, ¡Dinosaurios a la cueva! Tienen que estar muy, muy atentos. ¡Listo! Yo cierro mis ojitos. ¡Dinosaurios a la cueva! ¡Dinosauro! Y corro, 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 corro. Ella abre los pies y yo me meto debajo de la cueva. ¡Listo! Pero lo vamos a hacer mucho más interesante. Ahora, vamos a cambiar de rol. Yo seré la cueva y ella será el dinosaurio. ¡Listo! ¿Están preparados? ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Dinosaurio a la cueva! ¡Muy bien! ¡Listo, naranjas! Ya que hicimos el juego, ahora vamos a empezar con nuestra manualidad. Hoy vamos a conocer un nuevo dinosaurio que se llama el Diplodocus. ¡Mmm! ¿Qué será? Ustedes me van a ayudar a investigar las características de este hermoso dinosaurio. Yo por acá tengo una silueta de este dinosaurio y los papitos la van a encontrar en el correo que se los mandaré la próxima semana. Bueno, entonces, ¿qué necesitamos para nuestra manualidad? En la plantilla del Diplodocus, un tubo de papel higiénico, tijeras, estas tijeras las va a utilizar el papito o la mamita, un lápiz, un marcador verde o vinilo verde o crayola verde y un marcador negro permanente, porque ahorita les voy a mostrar para aquí. Ahora vamos a empezar. ¡Acércate! ¡Ven! ¿Qué vamos a hacer primero? ¡Listo! Bueno, papitos, vamos a empezar con nuestra manualidad. Primero, vamos a coger nuestro rollito de papel higiénico y lo vamos a aplastar de tal manera que nos quede así. Luego, vamos a coger nuestra plantilla de Diplodocus, la pondremos encima del papel, del tubo de papel, y le haremos la plantilla y dibujaremos encima de este tubito. ¡Listo! Ahora tenemos acá nuestra plantilla de dinosaurio dibujada. Hay que tener muy en cuenta que la cabecita tiene que quedar casi en el borde, lo mismo que nuestra colita, para que podamos recortar. Cuando ya esté listo esto, los niños también nos pueden ayudar a dibujar con ayuda de ustedes y los papás. Cuando ya tengamos esto dibujado, los papás se van a encargar de recortar este dinosaurio. Es importante que lo cortemos así, doble. ¡Listo! De esta manera. Empezamos con la cabecita. Listo, ya tenemos una parte lista. Ahora vamos a recortar las patas del dinosaurio. Muy bien. Ahora ya terminamos de cortar. Cuando terminemos, lo vamos a abrir y le vamos a bajar la colita, solo la mitad, así, y vamos a bajar un poquito la carita de nuestro dinosaurio. Y nos va a quedar así. Luego de que tengamos ya nuestro dinosaurio listo, vamos a coger nuestro marcador verde o nuestro vinilo verde o crayola verde y vamos a colorear el dinosaurio. ¡Listo! Este paso lo deben de hacer los niños. ¡Listo! Ahora ya tenemos nuestro dinosaurio coloreado. Es importante que coloreemos todo el dinosaurio, incluyendo la parte de adentro. Cuando ya lo tengan todo coloreado, vamos a coger nuestro marcador negro y los niños, le vamos a hacer los ojitos y dos punticos que serán la nariz. Vamos a hacer dos circulitos, que son los ojitos y dos pequeños punticos en la parte de abajo que serán la nariz de nuestro dinosaurio. Bueno, miren, así queda la carita de nuestro dinosaurio. Espero les guste mucho y recuerden buscar las características del diplodocus.